¿Por qué será que no le damos la importancia de vida a vegetales como el perejil? Créame, si supiésemos el poder que tiene este condimento tan sencillo, lo usaríamos todos los días en casa. Es muy posible que usted tenga perejil ahora mismo en su heladera y no sabe qué hacer con él. Ignoramos por completo que se puede usar para mejorar muchos aspectos de nuestra salud, como por ejemplo limpiar los riñones, calcificar los huesos, fortificar las defensas, combatir el cáncer y mucho más. De manera que en el video voy a revelar 6 de los beneficios más increíbles de tomar jugo o té de perejil para su salud y cómo lo debe consumir de manera diaria. Un cordial saludo a todos, saludo a Agustín Landívar, naturópata, acopunturista, médico convencional y fundador o doctorlandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acopuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted tiene un buen canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. El perejil es una de las verduras más baratas que existen. Su fuerte olor hace que muchas veces no lo podamos utilizar en todo, pero créanme que esto es un grave error. Al perejil se lo viene utilizando durante siglos como una fuente de vitaminas y minerales. Es conocido en todo el mundo por ser un excelente purificador de los riñones y muchísimo más. Se puede utilizar para tratar tumores, picaduras de insectos, parásitos sobre la piel e incluso heridas. El secreto está en saber cómo se puede consumir si es en forma de jugo o té para tener lo máximo de sus beneficios. De manera que en el video voy a revelar 6 de los beneficios más increíbles de tomar jugo o té de perejil para su salud y cómo se debe consumir de manera diaria. Número 1. Jugo de perejil para una limpieza renal. Cuesta creer que nuestros riñones filtran 150 litros de sangre por día. Si usted lo piensa, tienen que extraer y filtrar cada molécula de ácido úrico, de oxidación o toxinas de su sangre. Y dicho eso, no es fácil de hacer. La buena noticia es que el perejil es una de las hierbas o una de las verduras más fabulosas para esta función. Los investigadores y científicos saben que el perejil funciona como un diurético debido a un mecanismo por el cual esta misma planta bloquea la reabsorción de sodio y potasio. Esto hace que pueda fluir con más facilidad el agua por los riñones, promoviendo un mayor volumen urinario y haciendo una limpieza renal. Se puede utilizar de manera segura para poder hacer esa limpieza renal de la que tanto estamos hablando. Así que úselo en casa. Úselo si lo tiene en su hogar y en su heladera. Número 2. El jugo de perejil desintoxica su sangre. ¿Por qué es que ahora utiliza todo el mundo jugos como una fuente de salud? Bueno, en realidad hacerse jugos verdes es una de las mejores formas de desintoxicar el cuerpo. El perejil no se queda atrás. Está cargado de magnesio, potasio, importantes sustancias orgánicas que ayudan a que el hígado pueda mejorar su función y su productividad. Dos de los flavonoides más importantes encargados de ayudarle a que el hígado se pueda desintoxicar son la apegenina y la mircitina, dos antioxidantes que se encuentran en el perejil. Esto hace que el hígado pueda producir mayor cantidad de enzimas desintoxicantes y mejorar su función. Además de servir como un desintoxicante, el perejil también es un diurético. Así que hace las dos funciones. Primero le ayuda al hígado a limpiar su sangre y después hace con que el riñón pueda evacuar todo lo que no sirve. Así que perejil todos los días. Número 3. El perejil fortalece sus huesos. En lo primero que las personas piensan cuando tienen que pensar en calcificar sus huesos es el consumo de calcio. Ahora, esto es un error porque el cuerpo humano no solamente necesita de calcio para fortalecer los huesos, sino que también necesita de magnesio, zinc, vitamina K, etc. Y esto por si acaso es muy importante, porque sin estos otros ingredientes no se puede calcificar el hueso. Ahora, lo bueno es que el jugo de perejil es una excelente fuente, por ejemplo, de vitamina K, de sustancias que van a hacer con que el hueso se pueda fortificar. La vitamina K es importantísima para alterar la matriz ósea, para hacer con que el hueso verdaderamente se pueda calcificar y se pueda densificar. Lo mejor de todo es que una sola porción de perejil puede contener hasta más de 600% de toda la vitamina K que usted necesita diario para calcificar los huesos. Una sola taza de vitamina K es suficiente para poder hacer con que sus huesos puedan verdaderamente calcificarse. Número 4. El perejil mejora su vista. ¿Sabe usted cuál es la peor parte sobre nuestra visión? Lo peor de la vista es que en realidad no nos enteramos cuándo la vamos perdiendo. Poco a poco se va desvaneciendo nuestra vista y cuando nos damos cuenta muchas veces ya es tarde. La buena noticia es que comer o hacer cualquier tipo de jugo, tal vez o té de perejil, puede ser no solamente delicioso sino también una excelente manera de tener todas las vitaminas, nutrientes y minerales que necesitamos para tener una buena vista. Vea, nuevos estudios científicos han visto de que el perejil puede ayudar a estimular muchos vasos sanguíneos que se encuentran alrededor del ojo. Uno de los principales motivos por el que nosotros perdemos la vista es justamente la falta de circulación en nuestro ojo. La cantidad de betacaroteno, de vitaminas y minerales que tiene el perejil combate todos estos riesgos de salud. Si necesita una fórmula de calidad que pueda ayudarlo a usted a mejorar todo lo que dice respecto a la salud, de la visión, de la circulación y todo lo que diga respecto a la vista en general, busque el Visofar de Finland en drlandivar.com. Número 5. Fortalece sus defensas. Una cosa que yo les sugiero hacer es utilizar el té de perejil o el jugo de perejil como una fuente de salud inmunológica. La mayoría de las personas no sabe que el perejil está lleno de magnesio, de potasio, pero además de vitamina K, vitamina C y otras vitaminas que estimulan nuestra función inmunológica. Como ya les mencioné antes, la vitamina K promueve la salud de los huesos, pero la increíble cantidad de vitamina C sirve como un excelente refuerzo para el sistema de defensas. La cantidad de vitamina C contenida en el perejil es simplemente espectacular. Yo le sugiero que haga usted todos los días el esfuerzo para hacerse un jugo de perejil, pero además añala de a esto un poco de limón, tal vez naranja, y va a ver lo rico que es tomarse un buen jugo para el almuerzo, la cena o en cualquier momento del día. Si necesita una fórmula de calidad que contenga toda la vitamina C saludable que usted necesita para mantener su cuerpo en orden y funcionando, busque el Ultra C1000 de Finland en drlandivar.com. Número 6. Dígale adiós al dolor articular o la artritis. Sí señor, el perejil es especialmente útil cuando se trata de combinarlo con el apio para hacer un jugo espectacular para el dolor articular. Vea, esta planta, el perejil, contiene 12 compuestos antiinflamatorios identificados y el apio contiene 24. Unidos esos dos hacen una verdadera bomba contra la inflamación de las articulaciones, de los huesos, del dolor articular que puede causar y hacen verdaderamente un buen plan de la salud. En un estudio, por ejemplo, se descubrió que los alimentos ricos en vitamina C, como el perejil, brindan una protección espectacular contra la poliartritis inflamatoria u otras formas de artritis reumatoide que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo cada año. Se lo recomiendo. Mejor aún si le añada eso apio, cúrcuma, ahí sí que se vuelve una verdadera bomba para su salud. Si quiere deshacerse de un dolor articular o problemas de articulaciones y revertir una artritis, busque el Curcure Health y el Extra Flex de Fineland en drlandivar.com Y no se olvide de ver al canal de la descripción compartiéndolo con sus mis señores para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les cierro de todos los videos con el tema y encontrará información valiosa que puede ver desde la grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.